Se utiliza para la realización de estudios especiales. En imagenología, pues quiere decir que vamos a trabajar con imágenes procesadas bien sea por un equipo de computación o por una placa de rayones que podemos revelar de manera manual o de manera electrónica. Muy bien. Tú eres médico auxiliar de protección. Soy auxiliar médico. No, auxiliar médico. Sí, señor. Auxiliar médico de protección. Auxiliar médico. Cuéntanos un poquito sobre este trabajo. Ser auxiliar médico de protección civil, primero que nada, muchas veces, cuando era difícil, cuando comencé a realizar mi carrera, cuando me quedaba difícil con las pasantías, siempre pensaba a lo mejor, muchas veces pensé, parar la carrera y continuar con mi protección civil, con la ayuda de mis pacientes, como comúnmente lo hago, porque creo que es un trabajo que tenemos que tener acá y entre nosotros, más que ayudar la institución, que es una manera de llegarle a la gente que más lo necesita, indistintamente de su posición social, indistintamente de su punto político, es llegarle a la persona cuando más lo necesite. En el momento preciso que lo necesite. En el momento oportuno. Muy bien, cuéntanos algo, estudiaste en la Universidad Central de Venezuela. ¿Tú eres nativo de acá? Soy de San Cristóbal, de San Cristóbal de Venezuela, estudiando en la Universidad Central de Venezuela por el núcleo y el convenio que tiene con la Universidad Católica de Tachos. Me hizo mi acto de grado en la capital, en Caracas, en la Universidad de la UNA Magna, con algunos problemas, ¿no? Pero que no quedaron grandes, que pudimos solventar, porque gracias a Dios, pues, yo pienso que de manera pacífica y organizada, pues, se encuentra la solución a los problemas que a veces nos afectan, ¿no? Y, pues, tuve la oportunidad allí de vivir muchas experiencias, entre tantas experiencias, conocer a la rectora de la Universidad Central, la doctora Cecilia Rocha, que muy amablemente me dio, estuvo al presidente de cada una de las cosas que nos estaba afectando, ¿sí? Pero lo más importante, lo más importante, yo siempre pienso que es buscar una solución para que nos escuchen y de manera pacífica y organizada, que vamos adelante, y buscar la solución de un problema que en ese momento nos afectaban a 600 estudiantes que formaban parte de distintas poblaciones de lo que era la geografía nacional. Cuando hablamos de este momento, de este momento, de este momento, que es el BIR, es frágil, se refiere al paro del 18 de marzo, este año, ¿verdad? Un paro que se había estado allí, y que ustedes tuvieron que ir a hablar hasta la rectora, hablar con ellos, para que no fuera suspendido el alto de grado. Pues, es un poquito de congreso con esta, además te vimos por televisión, ¿no? Sí. Por los canales nacionales. Sí, sí, estuvimos, estuvimos siempre... Bueno, yo llegué a Caracas, el martes, yo llegué a Caracas, el martes 15, el martes 15, el martes 15 llegué a Caracas, el martes 15, sí, creo que el martes 15, yo llegué a Caracas, y el miércoles estaba yo, bueno, buscando toda mi rete, cada una de las cosas que uno utiliza pues para realizar el acto retornolar, este, y ya el día, ese mismo miércoles, decreta la rectora un paro, un paro de, en ese momento era indefinido, porque todavía no se había entrenado cuánto tiempo iba a hacer ese paro, pero se decretaba un centro de actividades escolares, un centro de actividades académicas, y obviamente nos iba a afectar la parte del acto como tal, ¿no? Pero sin embargo, esa misma noche, yo tuve la oportunidad de reunirme con algunos compañeros que no eran de mi aula, pues, porque era gente de Maracaibo, que era gente de Maracaibo, tuve la oportunidad de reunirme con 20 personas de Maracaibo, y tuve la oportunidad de reunirme con 12 personas que eran de Guayana, esa gente pues me prestó su apoyo, sin embargo, ¿estuvo liderizando? Fíjate que no fue liderizando, más bien fue como, que yo quería era, este, ayudarlos y como orientarlos más o menos a que no nos fuéramos de manera violenta, que fue haciendo una manera pacífica, que yo a través del diálogo poder llegar allá, y fíjate que lo de los medios de comunicación fue algo muy curioso, ¿no? Porque estuvimos allí, y de repente yo estaba ya no con las 30 personas que me acompañaron al principio, sino que ya tenía 600 muchachos, más de 600 personas porque también estaban los familiares, ¿no? Y entonces, pues, agarramos, estuvimos allí, compartimos, y en el momento que yo estaba dando unas indicaciones fue donde se sacó una periodista de TNB, y me indicó, me pidió mi nombre, que si podía dar algunas declaraciones, y en algún momento pensé que, yo creo que no.